Amenaida Rubio, Noticias Variná, lunes 11 de diciembre, regionales, ministro Arreazá destacó rol de las comunidades en defensa de la soberanía nacional. Plan Amor en Acción se desplegó en la Parroquia Santa Inés de Varinas. Avanzan asambleas de pescadores para crear agenda de trabajo en Varinas. ACAC y Ministerio del Poder Popular para la Educación muestran potencialidades de huertos escolares a niños y niñas de Varinas. Este lunes 20 escuelas estadales participan en concurso de pesebres y cuentos navideños. Ejecutan embellecimiento de espacios públicos en Varinas. 11 de diciembre, Día del Locutor en Venezuela. Secretaría de Salud en Remujer realizaron jornada de salud y asistencia legal. Espacio Cultural Comunitario presentó Reverón en Cinqueña 3. Con 120 niños en escena, Fundación Simón Bolívar presentará Muestra Navideña. Nacionales. Presidente de Guyana confirmó encuentro con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro. Acción Democrática aplaude anuncio de encuentro entre mandatarios de Venezuela y Guyana. Miranda exportará a Japón más de 2.000 kilos de café. Sector Bancario no laborará este lunes 11 de diciembre por ser feriado. Luis Eduardo Martínez urge agotar todos los medios posibles para recuperar el Esequibo. Venezuela agradece a la CELAC y CARICON por impulsar el diálogo con Guyana. PDVSA desvienta información tendenciosa sobre creación de filial en el Esequibo. CANTEB garantiza servicios de telecomunicaciones en diversos estados de Venezuela. Internacionales. Fuertes lluvias dejan dos muertos y más de 300 personas sin hogar en el estado de Río de Janeiro. Tornados. Tornados dejan varios muertos y destrucción en el estado estadounidense de Ténixi. Al menos 800 hectáreas calcinadas y 7 heridos en varios incendios en Chile. Incautan más de media tonelada de marihuana en la costa ecuatoriana. Deportes y farándula. Son 20 de varina. Taekwondistas buscan ascenso en color de cinturón. Venezuela y Colombia se enfrentan en amistoso con la vista en Copa América y Preolímpico. Con más de 300 participantes, excelente regalo ofrece Copa Navidad de atletismo varina. Concierto de música urbana. Edrix Manía se desata en jóvenes y adolescentes. Salud y tecnología. Lechosa, la fruta que debe consumir para cuidar el corazón. Desarrollan text de sangre que calcula envejecimiento de órganos. Aseguran que el tinnitus sería la manifestación de daños nerviosos del cuerpo. Sucesos. Detenida pareja con droga oculta de manera intraorgánica. Aprendido supuesto extorsionador en el estado Zulia. En Huarico, dos detenidos por agredir físicamente a mujeres en estado de gestación. En Barinitas, policía del estado Barinas capturó a sujeto por maltrato infantil. Amenaida Rubio, Noticias Barina. Lunes 11 de diciembre.